Será mañana miércoles cuando a nivel nacional se realicen las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. En la sección al San Francisco de Macorís, cuestionamos a candidatos. Sisto Gavín manifestó. Bueno, hacer un llamado a los maestros y maestras de San Francisco de Macorís, la región y el país, para que fortalezca la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, votando este miércoles 10 de octubre en cada centro educativo, donde las comisiones electorales han decidido que se va a votar, votando cuatro por el espacio magisterial Narciso González, para estar representados tanto en la seccional de San Francisco de Macorís, presidiéndola, así como ser miembros del Comité Ejecutivo Nacional y tener una voz a nivel nacional del sindicato auténtica que represente las bases del magisterio. La otra plancha, encabezada por Alberto Durán y Vicente Almonte. Llegó la hora de que los maestros y la maestra de la República Dominicana, los maestros de San Francisco de Macorís, tomen la decisión correcta. En el día de mañana son las elecciones de ADP. Eduardo Hidalgo se va de la ADP, porque así lo han decidido los maestros y maestras de la República Dominicana. Hemos llevado a cabo una gran alianza nacional para que los maestros y maestras tengan la ADP real y efectivamente se merecen. Una ADP que defienda, una ADP institucional, para que el ministro y Eduardo Hidalgo, que siempre están de acuerdo, no puedan llevar a cabo la propuesta de una nueva ley que va a quitar todos los beneficios que los maestros y maestras hemos conseguido a través de los tiempos. El actual presidente de ADP, William Hernández, se refirió a la situación actual del gremio, aboga por nuevos cambios. Buscar la manera de que lo que se ha realizado en estos últimos tres años, la transparencia fundamental del manejo de los recursos, del manejo del diálogo con las autoridades, de la lucha y del enfrentamiento. Son tres procesos necesarios y son dos caras de una misma moneda. Creemos que el bastón de mando con Alberto Durán está garantizado los derechos, el cese de la represión, el tollo que hay en educación con un combate a nivel nacional que será encabezado por Xiomara Guano. Para LTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.